Vamos con otro pronóstico para este fin de semana y es específicamente la esperada revancha entre el filipino Flash Nonito Donner y el armenio Big Darchinian. Cada uno ve la pelea a su manera. La revancha entre Donner y Darchinian será 10 rounds en peso pluma, 4 divisiones por encima, en la que en el 2007 se vieron las caras y en la que Nonito ganó por knockout técnico en 5 rounds. Eran años diferentes un Nonito más joven y un Darchinian más joven que hoy tiene 37 años. Donito Donner, como decíamos, es más joven. Viene de una derrota ante Guillermo Rigondiú y debe convencer en su regreso para volver a acercarse a la cima de los libra por libra. Pega duro, boxea y viene de una operación. Darchinian pareciera un escalón en la carrera de Donito Donner, pero ojo, tiene que cuidar su defensa porque Nonito no es de los mejores defensivos que hay en el boxeo. Metro 66 y 31 victorias, dos reveses de Nonito. Por su parte Darchinian parece que no pasa por sus mejores días. Ya tiene 37 años y parece, insistimos, parece un rival a la medida, pero hay que tener cuidado porque Darchinian tiene clase y si bien ha perdido 5 de sus 44 peleas, tiene 28 knockouts y sus derrotas han sido ante buenos boxeadores. Un pronóstico pareciera, insistimos, que es un rival puesto a la medida para que continúe en show el torno a la figura de Nonito Donner. Favorito, Nonito Donner y por la vía del knockout.